Bienvenidos al Checkmark TV con ustedes Alma Valentina Amador y Luis Ubersayas y hoy tenemos el programa de fin de temporada y es un programa internacional. ¿Internacional? ¿Por qué internacional? Es que tenemos participación de muchos países hoy. Cierto, así me debo hacer producción. Sí, así que quédese ahí, no se lo puede perder. Vamos ahora al saludo de nuestros anfitriones. Vamos a verlo. Hola, ¿cómo están? Luis Alma, que gusto estar con ustedes aquí nuevamente en el Checkmark TV. Un saludo para mis compañeros de trabajo, Flor, Richard, Genesis y nuestra querida Wendy. Y por supuesto, a todos los espectadores que nos acompañan firmemente. Bienvenidos. Hola, Luis Luis, espero que se encuentren muy bien, al igual que nuestros anfitriones Graciela, Genesis, Richard y Wendy. Un saludo muy especial para todos nuestros espectadores y a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Nos vemos en unos minutitos. Hola a todos en el Checkmark TV. Y a mis compañeros Alma, Luis, Graciela, Richard y Wendy. Hoy celebrando cierre de temporada. Y va a estar muy bueno. Saludo a todos los espectadores del Checkmark TV. Igual a ustedes, Luis, Alma, Graciela, Flor y Genesis. Hoy esto va a estar. Hachos sí. Gracias. Qué bueno tenerlo otra vez en otro programa. Sí, ahora vamos a ver lo que tenemos para hoy. Soy Fidel M. H. Mi primera novela. De gran rescate. Saludos. Espero que estén bien. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorena Carmona de la Torre, poeta y escritor. Saludos. Mi nombre es Omar Cruz. Soy productor y actor. Estoy con mi pana, Richard Cruz, de Checkmark TV. Y la sección. Hachos sí. Saludos a todos en el Checkmark TV. Soy Paul Figueroa. Y hoy le estaré presentando mi tema Salmo 23. Nos vemos en un momento. Me Caso en Na. Aquí en la sección que tanto gusta en Me Caso en Na. Y mira, hoy vamos a hablar de los zombies. Los zombies. No, no, esos zombies. Me acuerdo con el que ya son triles, triles. No, tampoco. No. No. A lo que yo me refiero son a las personas que están todo el día pegadas a las redes sociales, viendo lo que hacen otras personas. Digo, no está mal que estemos bien en las redes sociales, porque nosotros estamos en las redes sociales. Es para divertirse. Sí, pero no a este nivel de que no haces nada, no produces nada, no ayudas en nada, tu mente está divagando, viendo lo que hace otro. Vamos a decirlo como es, estupideces. Y la cosa es que lo usas como ejemplo para tu vida. También. Mira, yo te digo, entonces los retos estos ridículos que hacen en TikTok. Se rompen hasta el espalda. Los zombies no piensan. Porque aquel lo hizo, yo tengo que hacerlo. ¿Por qué tienes que hacerlo? Exactamente, a eso es a lo que me refiero. Son seguidores. Está bien, hay seguidores, pero tú tienes que ser un seguidor inteligente y no un seguidor zombie. Hay una cosa que se llama los followers, pero también hay otra que se llama los losers. Sí, pues estos son los zombies. Sí. Porque no saben ni por qué los siguen, no saben. O sea, lógicamente esto le van a poner un reto en TikTok. Si tú usas la cabeza, te das cuenta que primero son peligrosos, segundo son innecesarios. Y para que hagas el ridículo. Y tercero, son ridículos. Sí. Pero la gente, ¿qué hacen? Seguir lo que estás haciendo todo el mundo por el que están y que es en moda. Porque están en moda y que es en moda, te rompes la cabeza, te rompes un hueso, pierdes la vida, matas a alguien. Yo me acuerdo el reto de comer canela. ¿Tú te acuerdas de eso? Porque poco la gente se muere. Es lo que te estoy diciendo. O sea, no seas zombie. O sea, no es que no seas un seguidor de alguien, mira, que valga la pena, como el Checkmart TV. Exacto. 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 Y hay muchos otros programas muy buenos, pero de cosas que tú sabes que son, de verdad que en vez que me quedo sin palabras, porque no hay forma de describirla. No hay forma de describirla. Por eso decimos los zombies. Sí. No seas zombie. Porque si tú eres un zombie, ¿sabes qué pasa? Que te quedas en esa línea de haciendo nada, persiguiendo todo lo malo que hace el otro y llevarlo a tu vida como que eso es algo normal. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque me caso en nada. Hola, hola. Bienvenidos una vez más a Conversión de Conocida. Para mí es un gusto y un placer poder compartir de este ratito, hablándoles sobre esa satisfacción que sentimos al leer un libro. El leer para muchos es un hobby y para otros una pasión. En lo personal, para mí, es una pasión. Y bueno, comenzaré contándoles que está demostrado que la lectura nos hace sentir mejor y más positivos. Y bueno, lo mejor de la lectura es que despierta nuestra imaginación, surgen ideas, la creatividad, nos conecta y nos pone en la piel de otras personas. Nos deja conocer personajes, sucesos históricos y grandes autores. Algo muy importante es que la lectura mejora las condiciones sociales y humanas de los lectores, permitiéndoles reflexionar, desarrollarse y proyectarse. La lectura es capaz de marcar y influenciar nuestra forma de ser. ¿Y cómo? Bueno, al leer te encuentras a ti mismo. Y puede que quieras ser un astrónomo, un astrofísico y, ¿por qué no, un gran matemático? Todo eso lo logramos cuando leemos. Es ese encuentro de nosotros mismos, en esa lectura que nos inspira a querer ser alguien mejor para nosotros y para la sociedad. Y bueno, también quiero hablarte de los beneficios que nos da el leer. Nos permite escaparnos de las tensiones, nos quita el estrés, nos relaja, activa nuestro cerebro, activa nuestra memoria y muchas cosas más. La lectura también nos permite liberar emociones, como el odio, el rencor, la venganza, pero también el amor, la fe y la esperanza. La lectura es catarsis. Es ese medio para entender y transformar el mundo. Es ese mundo de posibilidades inagotables. Es ese hábito que nos hace felices, ser más empáticos con nuestro mundo y el mundo de los demás. Gracias por haber estado una vez más aquí en Conversando con Graciela. Espero haya sido desfobrado. Como también espero haber dejado esa espinita de la lectura en todos ustedes. Nos vemos en una próxima. Hasta luego. Hola, mi nombre es Graciela Rivera. Quiero felicitar al Checkmart TV por cumplir una segunda temporada y verlos de nuevo en la tercera. Sigan disfrutando del Checkmart TV. Hola, aquí con ustedes, Jenis, anfitriona del show de Wendy. Hoy en el show de Wendy la veremos haciendo las cosas que más le gustan. ¡Esto quiero verlo! ¡Esto me está mirando! Yo tengo sueño. No me quiero levantar. ¡Oh, oh! Tengo muchas cosas que hacer hoy. Pero tengo sueño. Bueno, vamos a levantar. Primero lavamos la ropita. Lava, 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 lava. ¡Esto huele bien bueno! Ahora vemos a muñequitos y quememos popcorn. ¡Esto está bien divertido! ¡Quién está ahí! ¡Quién está ahí! ¡Quién está ahí! ¡Quién está ahí! ¡Un camión! 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 Amiguitos, sigamos al camión. ¿Dónde está el camión? No veo el camión. ¿Tú viste donde se fue el camión? No. Ok. Vamos a ir de paseo. ¡Adiós! Hoy estamos en de paseo y vamos a visitar varios lugares en Puerto Rico. Así que acompáñame. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡No viene! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Felicidades! 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 mira esto muchachos y yo no sé cómo te cupo toda comida que se había comida pero la cosa que tú te lo comiste todo también pero mira yo le puse los cuchillos y el tenedor así porque sí así eso quiere decir el mensaje parche está bien bueno y vuelve y para yo quiero hablar con el chef para que tú quieras yo quiero hablar con el chef que me traigan el chef para que tú quieras yo tengo que hablar con el chefe yo tengo que hablar con el chefe yo no sé por qué quiero hablar con el chefe pero quiere hablar con el chefe que parece a mí con el ejército tú lo sabes en el ejército o cuántas veces te lo tengo que decir el chefe esta comida y yo tenía que hablar contigo porque está demasiado estupendo esto estaba exquisito esto es lo mejor que se puede comer es aquí en el rincón boricua donde se come rico rico cuál es la dirección bien de este sitio la dirección es la 1241 taylor lane suizc 5b lijayacres florida 339 36 tu teléfono a llamar es el 239 491 3810 puedes venir con toda tu familia puedes celebrar tu cumpleaños tu aniversario cualquier tipo de actividad o más que bienvenido a venir el solo que yo quería decirle porque tú estabas esto estaba exquisito es exquisito bueno bien rico me encantó yo vuelvo yo vuelvo escuché que esta fue la salida para las madres y el viejito me trajo y nosotros celebramos todo sea que navidades pascua cuando no hay que celebrar jajajaja eso es bueno pero eso es bueno pero esta panza hay que crearla y tú la tienes bien criadita ya nos vamos vieja viejo yo no puedo creer que con todo lo que tú te comiste y tú llevas más comida eso es bonita bonita para cuando te viene una peliculita ay viejo tú yo a mí tú me preocupas está bien bueno gracias gracias ay me siento muy bien porque tú me traes a comer estos sitios tan llegan bien son bonitos han quitado hay un gran día hay un gran día el rango es un gran día en el rango es 22,45 10,45 es una buena con el rango es un gran día pero esto es un gran día es casi que manzano que te han venido a la derecha Y dejo, llegaste al restaurant otra vez Es que yo quería venir otra vez Hola a todos, soy Carlos Rovira Soy su chef, baterista y metalero Y quiero felicitar a ChefmarTV Por su segunda temporada Y el inicio de su tercera temporada Muchos peticiones desde Puerto Rico Gracias por ver el video Vamos a desesperar Llevo ya tres horas por estas junglas Y no sé dónde Ya está la salida Wow Menos mal que dejé esas pistas de arroz Wow Por fin estamos saliendo de civilización Ahí hay una carretera Vamos a ver hasta dónde me lleva esta carretera Y no sé si no пл сама Más salida Aparece la parte de la tierra Un tenis, será alguien en miniatura. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué hay aquí dentro. 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 Vamos a ver... Vamos a ver... Yo creo que ya puedes empezar. Yo creo que... Yo creo que... ¿Qué? ¿Qué era el talent show? El talent show era en el beauty. En el beauty. En el beauty. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Este fue el ganador. Sí, yo canté con guineo. Sí. Una banana. Sí, pero la canción que yo canté estaba fabulosa. Sí, pero díganos. De mi abuelo. De mi abuelo. De mi abuelo. A mí me dieron esto. A mí me dieron esto. Me dijeron, búscame el pollito. Aquí había un pollito ahí adentro. Tú ves la jaula. La jaula. Ok. O sea, eso no es un trofeo. Es una jaula de dos chicas. Me lo dieron. Y yo me lo llevé. Ok. 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 Gracias por ti. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue... Esto fue... Karen... Karen Hilton. Por favor. Por favor, corta. Corta. Corta, señor. Que no es en su casa cuidando esta abuelita. Um... Esta fue su reportera de El Techman News, Karen Hilton. ¡Querida! Vaya a cuidar su abuelita, por favor. Gracias. Concursante número 49. Diga su nombre y que va a cantar. Frank. Yo soy... El... Tom... Tom... Y voy a cantar... Que... Herida. Que herida. Que herida. Que herida. No. No. No me voy aquí. Si no me dan el trofeo, yo se lo voy a decir a mi abuelo. Usted me quemaron el pelo la otra vez. Quiero... El trofeo. Yo gané. Tenga, tenga, tenga y vaya a ser. Hmm... El ganador. El... Don... Don. ¡Querida! ¿Qué? ¡Querida! Ya, pero ya váyase. ¡Querida! ¡Querida! Hola a todos. Soy Dionela Céspedes. Estilista y propietaria del Salón Espavo de Fig. Les envía un fuerte abrazo desde Santa Cruz, Bolivia. Sigan disfrutando desde el CHET MAR TV. Hola, hoy de nuevo en una de las secciones más divertidas del programa del CHET MAR TV. Para que te memes de la risa, comencemos. Cuando le dices a tu perro que deje de ladrar. Entonces véndeme y cómprate un conejo. Mija, ya está servido, venga a comer. Mamá, pero los frijoles me caen mal. ¡Ay! Pues no les hables y ya. Mi jefe. No te voy a poder dar los días que me pediste de vacaciones. Yo leyendo el mensaje desde el avión. Ja, 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 ja. Millonario no soy, pero me doy ciertos votos. Mmm, mmm, así es. Cuando tienes que sonreírle a alguien que no te cae bien. Ja, ja, ja. Ponte en la jurita donde te duela. Ja, ja, ja. Cuando estás en el ascensor y presionas el botón mientras hay gente acercándose. Ja, ja, ja. Mi amiga y yo recordándonos de mi caída de hace dos años. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en el Checkbar TV en otra sección para que tenenes de la risa. Soy Flor González ofendiendo al aburrimiento. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorena Carmona de la Torre, poeta y escritora. Y me encantaría felicitar al Checkmar TV por concluir exitosamente su segunda temporada. Además, decirles que estoy ansiosa por ver pronto así ya nuevamente una tercera temporada. Un fuerte abrazo para todos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Y por esta ocasión voy a compartir con ustedes uno de mis poemas y se titula Mi Celestial Amor. ¿Quién sino tú para invadir mis madrugadas y en el preciso instante del abrazo difuminar con tu aura indiferencia y oscuridad ante la interminable noche callada? ¿Quién sino tú para conducirme por la bóveda celeste, deambular juntos entre estrellas y así mostrarle a la luna la inmensidad de nuestro amor eterno? ¿Quién sino tú para acariciar y enamorar la mía, haciéndola sentir plenamente en calma y adueñarse de mis noches, de mis días, de cada uno de mis pensamientos y todas mis alegrías? ¿Quién sino tú? ¿Quién sino tú? Nadie podría ser sino tú. Mi dueño, mi mejor amor, el mejor amor con quien quiero reencontrarme en cada una de mis vidas. Tan solo tú, mi celestial e inconfundible amor. ¿Quién sino tú? Gracias. Y pues no se vayan, espero que sigan disfrutando de este fabuloso programa en Checkmark TV. Hola a todos, soy Alondra Natalie Álvarez Cárdenas. Quiero felicitar al Checkmark TV por cumplir con la segunda temporada y esperando con ansias la tercera temporada. Un caluroso abrazo desde Culiacán, Sinaloa, México. Sigan aquí disfrutando de Checkmark TV. Sigan aquí disfrutando de Checkmark TV. Baje esa música hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Dije que bajé la música. ¿Qué fue, Mavi? Yo no soy su mamá, le dije. Yo soy la oficial Dora. Dora, la exploradora. Hola. Yo soy la policía. Yo soy represento a la ley y el orden. Eso es como la serie de televisión que yo veo que me pongo a ver todos los episodios. Yo te vi a ti, yo te vi, tú eres de las que van en motora, chip, chip, chocolate, chip, botetito chip. Yo no tengo motora caballero, mire caballero, tienes que mantener esa música en un volumen que no sea de los pies de cine, adelante. Ahí tú vienes, y aquí esto es para las cigarras. Baila, baila. Caballero, yo no puedo ir, yo estoy de servicio. No me toques, caballero, ponga la mano en alto, porque ahora sí que lo voy a gestar. Levanto mis manos. Tiene que la oculta, por favor. Miren, denme sus papeles. ¿Qué es eso? Tijeras, papel y tijeras. ¿Quieres jugar? Yo no dije eso. Yo dije papeles. Ah, sí, sí. A mí me venga con esos papeles. Estos trabajos que me tocan a mí. Álvaro, tú lo dejaste caer, mami. Ahí era el primo y tú eres la policía. Le voy a dar otro boleto. ¿Por qué, mami? Por tirar basura. Pero tú me pediste los papeles, pues yo te di el papel que tenía y tú lo dejaste caer. No eran esos papeles, eran los de identificación. Bueno, yo creo que a mí se me perdieron por la esquina. Ah, sí, eso me recuerda. Una vez que iba a un policía siguiendo al otro a un ladrón a una esquina. Ajá, mami. Y el ladrón se fue por la esquina y él le preguntó a un señor que había allí si el ladrón había doblado la esquina. Y él le contestó que cuando él llegó ya la esquina estaba doblada. Ajá, ajá, ajá. Oh, estás bien graciosa, mami. Ajá, ajá, ajá. ¿Cuál es su nombre para darle el boleto? Yo me llamo Chacho El Pelú. No sé por qué me dicen El Pelú. ¿Pero qué es tu nombre? El Chacho El Pelú. Chacho El Pelú, mami. ¿Usted no tiene otro nombre? El Pelú. Ajá, ajá, ajá. Y ese sí no sé por qué me lo dicen. Ajá, ajá, ajá. Sí, eso me recuerda a otro policía que le pidió el nombre a un borracho y el borracho se negó a dárselo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué, mami? Porque después no sabía cómo se iba a llamar. Ajá, ajá, ajá. Es un chiste, es un chiste. Yo no sé por qué tú eres policía. Tú puedes hacer un stand off, un stand comedian. Ajá, ajá, ajá. Mire, caballero, vamos a hacer una cosa. Ajá. Yo le voy a dar una oportunidad. Ok, mami. Para que usted se vaya. Ok, mami. Pero, pero me mantiene la música bajita. Ajá. Porque eso molesta a los vecinos aquí en la comunidad. Ok, pero tú, ¿no te gusta un poquito? Mira, vamos a subir la música. Baje la música. Baje la música. Baje la música. La luz de garta. Baje la música, caballero. Baje la música. No te oigo. Yo no te oigo. Yo no te oigo nada. Estás cantando. Estás cantando. Ya cántala. La mujer poli canta. Poli canta. Ja, 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 ja. Yo no puedo con este trabajo. No puedo con este trabajo. Otro trabajo, mami. Renuncio. No puedo. Me voy a buscar otro trabajo. No puedo. Me voy a buscar otro trabajo. Luis. Luis. Ay, perdón, Alma. ¿Estás leyendo? Sí, estoy leyendo un libro que está precioso. De la escritora Juanita Zayasubiles, La historia de toda una vida. Ok. Ese libro se llama Casi. 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 No, yo quiero leerlo. Sí, casi lo termino y yo te lo paso. Ok. Pero mientras tanto, si quieres empezar a leerlo, búscalo en Amazon.com. Ok. Y es el único libro de ella. Ella pronto va a estar sacando su próximo libro que se llama ECO. 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 O sea que tengo que ordenar Casi. Y ECO. Y a ECO. ECO. Pero yo voy a seguir aquí leyendo. Y no puedo. Sigue mirando la portada de lo que yo sigo leyendo. ¿No puedo hablar un poquito contigo? Claro que sí. Ok. Hola. Hola. Soy Ale. Soy Cris. Le mandamos un saludo al Checkmate TV. Esperamos la tercera temporada. Y desde Argentina, muchos besos a todos. Muchos besos a todos. Y felicitaciones por la nueva temporada. Felicitaciones. Chao. Chao. Chao, chao. Ha, chao. 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 Pa, chao. Gracias por ver el video. 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 Hablemos sobre quién es Omar Cruz Soto. ¿Cómo fue que empezaste en el mundo de la actuación y el cine? Para comenzar a Omar Cruz Soto le apasiona el cine, empezando por el lado de la comedia, también la parte de hacer imitaciones. Luego de eso pues empecé con una agencia de talento a aparecer en anuncios hasta que llegó el momento de que pude aparecer en una telenovela que se grabó en Telemundo. Y de ahí en adelante pues repasamos las listas de San Figueroa que en Paz Descanse tuvo la amabilidad y generosidad de ayudarme con eso. Así que le agradezco grandemente, se lo pude decir en vida al actor de aquí de Puerto Rico. Hemos seguido apareciendo en Paz Descanse. Hemos seguido apareciendo en muchos proyectos. En 1999 trabajé en la película Complut, ahí estuve haciendo de sanador. Tuve la dicha y la bendición de estar en Una Buena y Castañera y en la secuela también que se tituló Una Buena y Castañera. También he tenido la oportunidad de participar en Doña Enriqueño 1, que fue la película más taquillera en la historia de las películas boricuas. Por producir junto con el Panamá y el Agrope, la película que se llamó Obstáculos, Orgullos y Recompensas, en la cual también el amigo Richard Cruz participa. También tengo entendido que trabajaste y conociste a Steve Spieber. Sí, la situación con la película de Steve Spieber fue para el año 1997, fue todo el día grabando en el morro. De esa experiencia tuve la oportunidad de tirarme fotos con Steve Spieber en la revista TV Guía. Estuve junto a Steve Spieber en portada y en las páginas centrales. También estuviste en Crossbone con John Markovich. Eso es así, la serie Crossbone, una serie que yo digo que en cuanto a participantes de aquí del patio, yo diría que estuve de las más grandes. Después de eso también hicieron otra gran serie que fue el record. Ahí también tuve la oportunidad de participar. Un porciento pequeño de todo lo que ha hecho Omar Cruz Sot. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La risa, un acto que libera endorfinas, provoca lágrimas, dolores de panza, de cachetes y hasta más. En el buen sentido de la palabra. Lo cierto es que es tan beneficiosa para nosotros que hoy te invito, en la medida de lo posible, a que rías mucho. La risa atrae alegría, libera la negatividad y conduce a salvaciones milagrosas. Hola, bienvenidos a la sección de ¿Qué cosa más curiosa? ¿Qué más curiosa? ¿Qué más curiosa? Estuve buscando unas cosas para la casa dentro de estas, unos portacepillos. Y adivinen qué, encontré esta belleza. Sí, unos portacepillos bastante curiosos. ¿Qué cosa más curiosa la verdad? Por otro lado, encontré una cama bastante peculiar y tiene forma de piecitos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Les parece bonita, interesante? ¿La comprarían o no? ¿Qué dicen? ¿Qué cosa más curiosa? Una cama así. Encontré un accesorio bastante interesante. Uno que se parece como a medusa, se me hace. Y es este moño, no sé cómo les dicen por ahí, pero es bastante curiosa. Tiene forma de serpiente, por eso digo que se parece a medusa. Y pues, creo que sí, podemos decir que sí, se parece mucho a medusa, si nos ponemos de muchos en nuestro cabello. ¿Qué cosa más curiosa? Y por último, encontré una silla bastante peculiar. ¿Qué opinan ustedes? Pues se me hace muy similar a la mitología griega, sí, a los centauros. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cosa más curiosa? Nos vemos en una próxima oportunidad, aquí en la sección de ¿Qué cosa más curiosa? Hasta pronto. ¿Qué cosa más curiosa? Desde Argentina, un saludo para Checkmars TV. Paola Karina Ibarra y Marcela Alejandra Ibarra. Un saludo enorme para todos. Chao. De regreso en el Checkmars TV y estamos muy cómodos de tener a nuestros amigos escritores con nosotros. Colegas. Personas que hemos ido conociendo durante el tiempo, que se han convertido en buenos amigos nuestros. Pero no podemos olvidar una cosa. Nosotros nunca lo decimos en el programa, pero nosotros también somos escritores y tenemos. ¿Que somos escritores? Sí, Luis, son los escritores. Ah, mira nuestros nombres están ahí. También tenemos nuestros libros. Nos gustaría presentárselos nuevamente a ustedes para que de vez en cuando nos leen, si tienen la oportunidad, nos consigan. Y yo la recomiendo mucho a ella. Y yo lo recomiendo mucho a él. Gracias. Así que muéstrame, Luis, ¿qué libros has publicado últimamente? Este es mi primer libro de poesías, anécdotas, pensamientos, reflexiones, palabras de luz 1, una parte de mí. Luego de ese libro, palabras de luz 2, otra parte de mí y no se duerman porque por ahí viene palabras de luz 3, lo que no sabías de mí. Oh, ese está bueno. Mi primera novela, El único hombre que me entendió, que yo sé que tú ganaste premio en las tuyas y este ganó el cuarto premio a nivel mundial. Tiene buenos libros, tiene buenos libros. Mi segunda novela, La única mujer que me entendió, que tiene que ver con la primera. Ok, está conectada. Está conectada. Está conectada con la primera. Todas las novelas que te voy a mostrar ahora están conectadas o por un personaje, por una situación o por algo. Como una serie. Es como una serie, sí. Muchísimas. Y esta me encanta. El amor nunca muere. No te voy a decir de qué. Leela. Te oye interesante. El diario del ángel. Todo está conectado. Hay que ver. Todo está conectado. Hay que leerla a ver cómo las conectaste, porque es una cosa de ángeles. Y el amor nunca muere y todo eso. Y si te gustan las cosas prohibidas, una novela solamente para adultos, que está conectada también a las anteriores. Ok. El valle de la banda. Y para combinarla a ser mis últimos días. Te aseguro que cuando empiecen a leerla, no van a querer parar. Ahora, presentando las tuyas. Pues mira, fíjate, yo tengo aquí la primera mía. Aunque dice, es su última misión, pero fue mi primera novela. Es tremenda novela. Es una novela que me gusta mucho porque tiene como un misterio, tiene como acción, romance. Buenísimo. Digno para el guión de tremenda película. Bueno, sí te lo digo. Sí, sí. Una carta para Elena. Me encanta. Es una novela, se ve así gordita, pero es porque tiene muchas cartas adentro y tiene muchas, muchas ramas. Y tiene un misterio. A mí mis novelas, de verdad, son románticas, pero siempre tiene algo de misterio. Y tiene mucho romance. Sí, sobre todo romance, pero me gusta dejar algo escondidito, una información o un misterio siempre para el final. Así que no se la pueden perder. El secreto de Eris. No la voy a decir nada de Eris. Si quiere buscar información sobre quién era Eris. Eso te va a tener en una expectativa increíble. No va a poder dormir. No se va a poder dormir. Hasta que la termine. Hasta que la termine. Y entonces tengo, esta es la primera novela de una serie de tres novelas de ciencia ficción con romance. Que están conectadas, ¿verdad? Una serie. Y se llama La esposa que no quería. Vamos a ver por qué no quería la esposa, no sé. Algo hay ahí. No, esa serie está tremenda. Esto está de película de Star Trek. Algo así. Está Chuck Stowers, todo eso. Si te gusta eso, con romance, tienes que leerlo. Esta es la segunda parte de la serie, que se llama Persiguiendo al Cazador. Bueno, el título lo dice todo. Es una persecución. ¿Quién estaba persiguiendo a quién? Así que, y la tercera parte aún no ha salido. ¿Qué se llama? Cuando el amor llega de polisones. Esa sale ahora para el verano. Ya está hecha. Para este verano les aseguro que tienen la tercera parte. Y ahora también a finales de verano sale mi nueva novela, que se llama Contrastos Sociales. Bien interesante. Te lo digo porque ya yo la estoy, estoy leyendo poquito a poco lo que él está escribiendo. Y le aseguro que no es lo que se imagina. No, no. ¿Y dónde pueden conseguir nuestros libros? Pues nuestros libros se pueden conseguir en Amazon.com y en varias tiendas digitales, tiendas de internet de diferentes librerías. Y en distintos países. Tenemos conocimiento de que no han leído en Italia, en España, en Alemania. En Australia. Que latinos hay en todos los países. Entonces, quiero que se enteren de algo. Que pronto nuestras novelas también salen en inglés. Estamos trabajando en nuestras versiones en inglés para aquellos que les gusta leer en inglés. Así que ya prontito, prontito, las van a poder conseguir también en Amazon y en las demás tiendas. Sí, pero ahora vamos a seguir a la posibilidad de hacer sí. Sí, vamos allá. Hola a todos, soy Jennifer Acevedo. Y quiero felicitar al Chermac TV por cumplir esta segunda temporada. Y espero verlos de nuevo en una tercera. Un fuerte abrazo desde la ciudad de Rancagua, en Chile. Y ahora, con ustedes, Paul Figueroa, con su tema, Salmo 23, aquí en el Chermac TV. Que ame de un valle de sombra y muerte, te veré, porque tú estás conmigo. Tu barra y tu callado me infundirán aliento. Preparas la mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has unido mi cabeza con aceite y me das un trato especial. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor yo estaré para siempre. Tú eres Dios, tú eres Dios. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor yo estaré para siempre. Tú eres Dios, tú eres Dios. Tú eres Dios, tú eres Dios. Tú eres Dios, tú eres el gran Dios hoy. Tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Rey, eres el gran Dios hoy. Tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Rey, eres el gran Dios hoy. Tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Rey, eres el gran yo soy Tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Rey, eres el gran yo soy Alma, ¿qué te pareció la canción de Porfirua? Pues mira, como yo siempre te digo me encanta, pero esta me encanta en especial porque el mensaje bíblico está ahí y es un salmo que todo el mundo conoce y te voy a decir una cosa Porfirua tiene un futuro prometedor es tremendo cantante y tremendo compositor y ¿sabes también que me gustó? las presentaciones de los libros de los escritores que estuvieron con nosotros hoy te voy a decir que estoy tan contento con la participación de todos ellos pero Lorena Calmona de la Torre escritora, poetisa de México con su libro, desde mi alma tienen que leerlo ¿y sabes también cuál tienen que leer? este que tengo aquí El Gran Rescate de Fidel M. H. Fidel Fidel, le digo, esta historia de Fidel es tremenda tiene una historia de amor que a mí me gusta la historia de amor tiene aventura pero no le voy a decir mucho porque le aseguro que una vez empiecen a leerla no van a parar hasta que la termine y eso me pasó a mí pero tenemos que decirle que lo pueden encontrar en Amazon.com eso es así queremos agradecer a todos estos espectadores que han estado con nosotros durante la temporada número uno la temporada número dos los que siempre nos han seguido los que han llegado nuevos le agradecemos por todo el tiempo que ustedes dedican para estar con nosotros y los mensajes que nos envían al email ¿a cuál email? aquí, aquí está así que siga con nosotros y nos puede encontrar aquí en YouTube aquí en YouTube tú vas donde está la campaña de la realidad clink clink y te suscribes porque quiero que te suscribas también en Facebook en Instagram y en TikTok ¡TikTok! sí pero no nos podemos ir todavía no porque nuestros compañeros anfitriones quieren despedirse así que vamos a ver qué tienen que decir bueno ha llegado la hora de despedirnos y no antes sin agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta segunda temporada esperando que nos acompañen en la tercera nos vemos pronto no me quiero ir sin antes despedirme de mis compañeros Luis, Alma, Graciela, Genesis, Richard y Wendy nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto gracias por habernos acompañado espero que lo hayan disfrutado nos vemos en la tercera temporada hasta pronto gracias por habernos acompañado en otro programa más que el Checkmate TV ¡Hacho sí! gracias qué bueno que te compartiste en este cierre de temporada y ahora vamos para una parte que a la gente siempre le gusta los bloopers ¿había y bloopers? siempre hay bloopers no, pero si a mí me dijeron que no había bloopers ¿cómo quedó? siempre hay bloopers vamos a ver vamos a aceptar una vez vamos a ver los bloopers ¡oh! ¡oh! comencemos popete, popete popete popute ¿qué disparate lo te has puesto? en el Checkmate TV exitosamente su pro... tri... ¡oh! 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 ¡el Schalcol, gol, gol, gol! ¡ah! 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 ¡� estamposo! ¡bienvenidos al... ¡ah! ¡ah! Stand坂 100 ¿qué tú haces? Vamos a bailar, vamos a bailar aquí, a ver. Bueno, en vista de que se me hirvió la primera parte, pues aquí estoy. Hablaremos sobre... Pásate. No me hagas pasar, Víctor. No, 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 no. Nunca te he hecho pasado un avergüenzado, nunca, una no. No, no, viste, una no. Tengo que ponerme a dieta, ¿verdad? En vez de comerme como que cinco postres, me como más que cuatro y medio. Estoy bajando, bajando. ¿Bajando para dónde? Bajando para el plato. Tú siempre, tú siempre. Y hoy tenemos un programa espectacular. Y... Ay, no, no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Muchas gracias, qué bueno tenerlo de vuelta. Y no vamos a probar. Puedo. Ay, cuanta, cuanta, cuanta. Cada vez que le hice lo mismo, me da cosa. ¿Cuál es la primera sesión? Cuando vamos a la primera sesión todavía. Yo estoy viendo las últimas un momento. ¿Qué es la segunda sesión? No vamos a la primera sesión todavía. ¿Qué es la segunda sesión educativa? ¿Cuántos tiempos? ¿Cuántos tiempos? Estamos en la segunda sesión. para allá, para allá, para el otro lado ¡Déjame, mamá! ¡Ay! ¡Qué jodía! ¡Solo para el mismo lugar! ¡Ya se la sabe! ¡Ya se la sabe! ¡Ya se la sabe! ¿Dónde hay más? No sé. ¿Dónde hay más? Aquí, en YouTube. Aquí en YouTube. ¿Cómo te causa? Hola, hola. ¿Dónde está el pan? ¿Sí? Ah, 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 ah ah ¡Ooooh! ¡Ups! ¡Eh! 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 ¡Te gané, te gané! ¡Ya se me olvidó, pera-te! ¡Lupert! A mí que falta uno Te invitarás una red social nueva. ¿Qué empezó otra vez? ¿La bolita que se ponió? Está ahí abajo. Ah, pues deja para ahí. Hasta abajo, hasta abajo. Es hasta abajo. Eso es la música de hoy. Hasta abajo. No, hoy estamos con la música vieja. Hasta arriba. Hasta arriba. Tú siempre, dijo tú. Hasta arriba, te tienes que ir para aquí y bailar. Hasta arriba. ¡Oh! ¿Les traeré? ¡Ah, en el mundo! ¡Ay, bendito desde el principio! ¿Qué color es ese que está a la luz? Roja. ¿Ese es roja? Sí, no te la vayas a comer. Que ya tú comiste toda la comida. No te comas las luces también. No, no, no. Y son dos. ¿Dónde lo veo? Ya. Dos. 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 No, 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 no. ¿Qué tipo de sujeto? No le dejo más que un chifito y tú cuando miro para el lado ya desapareció. Esta man hay que criarla. Y yo la tengo que ir a criar. Ay, no. Muy bien. Tu trabajo ha sido velarme en esa cajita. Tendrán, hermano. Oye, es que tomándome fotos todavía. Si no, si no, es que te agradezco. Yo te voy a llevar a darme una bolita ahora por ahí, por el laguito, en la luna allí. Ay, qué lindo. Ay, tú estás más romántico, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Qué? Yo creo que no tengo una solida. Ah, pues bien. Lo que faltaba. Vamos, caminamos bajo la luna. Eso está bonito también. Ay, qué mal, señor. Ay, pero yo lo pego. Yo tengo que irme para acá, a descansar. ¿Por qué? Dios mío, yo no sé cómo yo comí todo esto. Ahora sí que nos saltamos. Ahora es que el cáncer. Que no le va a dar ni la geseta. Espérate. Ay, mal. No, 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 ya dos lo hemos visto. Exacto. Exacto. Que me salga aquí. Porque yo vi más cosas en ese menú que yo quiero probar. A cositos, a cositos. No. En el último. Ay, ya le da risa. Ay, ya le da risa. Ay, ya le da risa. Hasta pronto. Hasta luego. 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 ¡Gracias!